¿Qué es el sistema de bienestar estudiantil? Nosotros estamos presentando lo que es el sistema de bienestar estudiantil que vamos a presentar la próxima semana al Consejo Superior para su discusión. Estamos generando esto desde dos ejes. El primer eje es no solamente pensar en los estudiantes que ingresan, sino en aquellos que no pueden ingresar porque tienen problemas socioeconómicos, sociales y demás. Por lo cual vamos a implementar becas para los estudiantes que terminan la escuela primaria y no pueden ingresar en la escuela media justamente porque tienen necesidades insatisfechas. Para eso vamos a becarlos en nuestras escuelas medias, inclusive vamos a poner a disposición de todos los chicos que tengan inquietudes y que tengan aptitudes y no tengan dinero, el internado que la universidad tiene en Casilda, en la escuela agrotécnica, para todos aquellos que necesiten de un cuidado integral y no poder hacerlo en la ciudad. También en esta línea vamos a implementar en diálogo con las comunidades de los pueblos originarios, becas para los chicos de los pueblos originarios que terminan la escuela primaria y comienzan el secundario. Y paralelamente pensando en el desgranamiento que hay, que como saben ustedes es mayor al 40% en el primer año, estamos estructurando un sistema de tutorías que justamente piensa en la inserción de los estudiantes en la universidad. Si uno mira que en el 2007 la universidad becaba a 650 estudiantes y hoy beca a casi 3.000, esos 3.000 estudiantes hoy están obligados de alguna manera a tener un rendimiento académico y eso desde ya que mejora la calidad de esos estudiantes y de la universidad en general. Nosotros hemos medido la eficacia y sinceramente desde un punto de vista tanto estadístico como de visibilidad, las becas llegan directamente a los estudiantes.